Hola sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de mi jardín creativo. Comencemos preparando nuestra mezcla de cemento con una taza de harina, media taza de cemento, puedes utilizarlo blanco o gris, el que tengas, el que prefieras. Es muy importante revolver estos dos materiales en seco antes de ponerle agua. Esto hará que tu mezcla te quede más homogénea. Vamos a agregar la cantidad de agua suficiente para hidratar todo el cemento. Vamos a hacer un trabajo de vaciado, es decir, que esta mezcla la vamos a poner en un recipiente. No vamos a cubrir botellas. Cuando vamos a cubrir las botellas, dejamos la mezcla bastante seca. Pero para hacer el vaciado, la mezcla debe estar un tanto líquida. Cuando la mezcla está completamente homogénea, bien mezcladita, bien hidratado el cemento, procedemos a rellenar nuestro molde, que en este caso es una simple y sencilla bandejita de anime. Vamos a colocar allí la mezcla. Vamos a dar golpecitos para sacar las burbujas de aire. Y puedes usar cualquier plato plástico, cualquier recipiente de plástico que sea llanito. Luego vas a colocar allí una velita. Puedes colocar cualquier objeto que desees sobre esta pieza. En este caso te voy a enseñar varias ideas. Ahora voy a hacer otra pieza en esta bandejita plástica. Cuando hago algún proyecto, tengo cerca mis moldes y si me sobra mezcla, lo pongo en él. Cuando se seca, lo desmoldo y esto me va a servir ahora como maceta. Para esta nueva pieza que les estoy mostrando. Este video en realidad es una recopilación de muchas ideas para trabajar esta forma de hacer portabelas y macetas. Otra opción es hacer un tallado sobre el cemento cuando aún no está completamente seco. Pueden tallar la imagen, la forma que deseen. Yo lo estoy haciendo con una tijera. Puedes utilizar un exacto, un cuchillito o cualquier otra herramienta que tengas para este film. Luego voy a lijar y a pintar. Utiliza la combinación de colores que desees. Deja volar tu imaginación. Yo estoy empleando acá pinturas acrílicas. Generalmente uso una marca que venden en mi país que se llama Oro Color. Oro Color. Ahora para darle más profundidad. a estas formas voy a utilizar color marrón en las ranuras que he hecho voy a darle un toquecito de marrón a toda mi pieza y luego voy a darle un pincel seco un poco de dorado y luego voy a darle un pincel seco y luego voy a darle un pincel seco de marrón y luego voy a darle un pincel seco y luego voy a darle un pincel seco de marrón y luego voy a darle un pincel seco de marrón Sobre esta pieza quiero utilizar una combinación distinta, si no tienes mucho pulso marca como he hecho yo los pétalos con un lápiz puedes buscar diseños hermosos que hay en internet también puedes copiarte sabes de qué de las telas de las sábanas de la ropa de allí también sacamos combinación de colores bonitas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video y queda hermosa voy a mostrarte a continuación una forma de pintar que me encanta consiste en colocar dos tonos y luego pues difuminarlo mezclarlos y hacerle unos toques de blanco esto da la sensación de ser como el mar el océano Ahora no quise dejar la oportunidad de mostrarte como se ve con la velita encendida de noche a mí me parece un detalle hermoso sobre todo me parece muy fácil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video